Estoy todo lleno de ti, de tus besos, de tu mirada, de tu forma de andar, de tu suave callar, me gusta la marca de tu roba, de tus zapatos de charol, tu chaqueta es porcha, me gustan tus medias de neón, tus enaguas de corduroy, me gustan tus anteojos punk, tus aretes de bambú, de bambú, de bambú. Hey nena, ¿recuerdas aquella vez que nos conocimos en el parque? Hey nena, vos estabas sentada en una banca, entonces yo me acerqué hacia donde tú estabas y te dije, Hola, ¿sabes? Vos me cuadrasa y me gustaría darme un ride con vos esta misma noche, cuando de repente apareció un artesano que nos vendió unos hermosos aretes de bambú, 49.65 me costaron, nena, 49.65 en promoción, no se lo pierdas, 49.65, 49.65, 49.65. Yo te dije, me gusta la marca de tu ropa, tu auto y tu sostén de copas, pero no sé si me gustas tú, no, 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 creo que no me gustas tú, no, 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 creo que no me gustas tú tanto, creo que no me gustas tú. Aquel verano en que nos fuimos juntos a la playa, la luna se rompía en espejos sobre las olas, dejábamos nuestra huella profunda y peregne sobre la arena. Y luego, luego fuimos a nuestra habitación, nena, a nuestro chante, y allí, en la penumbra, en una luz apenas perceptible por los ojos, me vi como eres y me di cuenta que no, no me gustas tú, nena, no. No, 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 creo que no me gustas tú, nena, no, no, es más, estoy seguro que no me gustas tú, no, es más, creo que tú. Todo era el olor de tu champú.